Muy buenos días, Albert. ¿Preparado para la experiencia? Preparadísimo. Aprende está primero y para adelante, ¿vale? Ahí te salí. Chivato, hermano, y todo para adelante. Muy bien. Y para adelante, ya. ¿Qué tal el compañero? Nos abrimos. Aprende está un freno. Frena, 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 frena. Vamos, pasadetes. Ahí, buena entrada. Muy bien. Los neumáticos están un poquito fríos. Sí, se nota. Sí, 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 por eso. Vaya trallazos pega el cambio, ¿eh? Sí, una pasada. Está larga. Luego te viene una de derecha, que ahí sí que tenemos que frenar y reducir. Es de tercera. Muy buena. Si hago algo mal, dímelo, ¿eh? Sí, sí, sí. Está es rápida. Como decimos, ahí. Afrentamos, reducimos. Queda de tercera también. Una vez dentro, ahí, aprentamos. tenemos que mantener cuando estamos dentro de la curva, cuando veamos ya que estamos dentro tenemos que mantener el gas para que tenga tracción y luego cuando va apretando progresivamente para la salida. Esta es de segunda, esta es bastante cerradita. Ya la metemos, pasadete un poquillo, pero la ha recuperado bien, muy buena recuperación, muy buena. Ahora mejor no lo del gas. Si, muy bien, ahora frenamos que es una cerrada de segunda. Muy bien. Le he hecho en tercera, pero bueno. No te preocupes. Tienes que haber frenado un poquito más también para entrar, pero ibas bien, eh. Perfecto. Y ahora en la última curva de recta, cuando el coche esté completamente recto, ahora progresivamente hasta que el coche esté completamente recto y a tope y a gas. ¡Ah, saco! Frenamos, 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 reducimos, frenamos, reducimos, tercera. Frenamos, frenamos, frenamos. Tenemos que frenar, ¿eh? Frenas antes, ¿no? Frenas antes y tenemos que entrar a la curva frenados. Vale. Para que no nos pase esto. Por eso te decía lo de los neumáticos y lo del tema abrirnos, frenar y luego entrar. Muy bien. No podemos frenar a la mitad de la curva. Frenamos. No podemos... Ahora adelantarlo por la izquierda. Todo tuyo. Y por el exterior lo adelantamos. El Lancer. Písale un poquito. Vamos a un otro lado sucio, eh. Sí. Los neumáticos, todos los neumáticos. Bueno, está corriendo. La suerte que tienes es que está marcado el neumático y ya sabes, ya ves la trazada. Sí. Frenamos y entramos. ¿Estará en tercera o en segundo? Tercera. Vale. La has pillado un poco cerrada. Sí. Pero bien, bien. Muy bien. Vale. Entramos. Y... Gas... Y gasándote. Muy bien. Muy bien. Y ahora frenamos, reducimos, reducimos y entramos. Bueno, bueno. Acuérdate que está la cerradita y entramos muy bien. Vaya petardeo, pega. Sí, la reducción es guapísima, eh, como suena. Ni tan mal, ¿no? Yo no estoy. Con un 4.30. Sí, sí. Jajaja. Tenemos un meló. Circuito de MotoGP de Fórmula. Uno. Dale, 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 dale. Avísame cuando haya que frenar para hacerlo bien. Bien. Comenzamos ya a aflojar, a reducir, deduce, hasta tercera. Frena, tercera. Tercera. Y ahora nos metemos progresivamente y apretamos hacia gas. Vale, sí. ¿Has visto la curva esta? Sí. Si no, eh. Es la curva, la S. Ahora ya empieza a darse bien, eh. Sí. Y la trasera ha sido mucho más limpia. Sí, sí, ahora sí. Sí, ibas un poco, bueno, ibas pasado. No, un poco, ibas un poco pasado. Pero es normal. Estaba un poco probando. Pero bien, eh. Buena reacción. Me encanta el cambio. Cambio es increíble. Bueno, Ferrari. Bueno, sí, claro. El Ferrari. Ahí entramos, muy buena. Ahí al piano. Pegado al piano. Intento no pisar los pianos que nos dicen evitarlo por el neumático. Sí, para el neumático y para que no se te vaya tampoco. Ahora hasta que no nos digan por dónde adelantamos. Nos pegamos detrás. Mira, por dentro. Dale, ahora puedes entrar en estas, estas rápidas. Muy bien. Y ahora la línea. Muy bien, ya la entramos. Me sorprende lo pequeñitas que son las levas en este coche. Sí. Porque para ser levas fijas, son pequeñitas. La verdad que sí. Está bien. Eran de las primeras también. Sí, sí, sí. Daría a tope. Muy bien. Cretamos, reducimos. Tercero mínimo. Un poquito pasadete. Cuando vayas que se te va un poco de culo, dame golpe de gas, ¿sabes? Para que reaccione. para que reaccione el coche automáticamente también te lo corrige un poco lo he notado antes cuando se ha ido un poco que también te ayuda si, bueno, se ha hecho bien el contra volante y todo perfecto y ahora para el pit de in muy bien Alberto y ahora el Vox que ha entrado Schumacher, Alonso, Valentino Rossin yo soy más de F1 ¿de F1? tengo que ver la última carrera no la he visto la última vuelta detrás del Lambo no, por ahí perdona si, detrás del azul mira, está el chico de blanco y ahí estamos culo recto aprieta freno las dos levas a la vez un saludo allí a cámara jajaja